Después de 16 años de haber egresado de la universidad y dedicarme al área del derecho penal, en lo personal es una de las áreas que más me fascinan y hoy día me encuentro dando clase a los alumnos de derecho. Hoy tengo una materia que se llama criminalística y obviamente traemos un poco de experiencia en este rubro, fui agente del Ministerio Público y tuve la oportunidad de estar en un sinfín de levantamientos, exhumaciones de cadáveres, estudié un posgrado en materia de criminalística y en materia penal y pues tuve la oportunidad de tener contacto directo con una osamenta similar. Hoy voy a platicar con los alumnos en clase y explicarles que la antropología forense es parte de los medios de identificación, también es parte de la medicina y del derecho penal como ciencia auxiliadora para poder identificar a una persona, incluso también pudiéramos constatar la posible causa de muerte. Un cráneo tiene sus partes, sus nombres, pero el video pretendo que sea muy corto, entonces quiero comentarte que tenemos una parte exocranial, que es todo lo que ustedes están viendo aquí por fuera y la parte endocranial que es lo que va por dentro. Si nosotros quitáramos en este caso la tapa del cráneo, habría una especie de bóveda adentro, desde donde va colocado el cerebro. De repente hemos visto que nuestro cráneo se compone de una región frontal, como la vemos aquí, una región parital derecha, parital izquierda, temporal y occipital. Y la idea es poder estar en contacto con este medio de identificación infalible, porque nos ayuda a determinar el sexo, nos ayuda a estimar la edad y también el modus vivendi de la persona. De acuerdo a la conservación de los dientes, en este caso de algunos huesos también, que pudieran haberse dañado en el transcurso de su vida, así como también nos ayuda a determinar o aproximarnos a lo que es la raza de la persona. Mucho, muy interesante, de verdad. No quería yo agobiarles con todo este tipo de situaciones, pero pues aquí estamos haciendo lo que siempre nos ha gustado. Muchísimas gracias por tu atención y si te interesa esta materia, pues y apenas no has decidido qué vas a estudiar, créeme que necesitamos abogados, abogados con vocación, ¿verdad? Y que quieran sumarse a los abogados penalistas, que somos muchos, pero eso no importa, y lo que importa es que seamos los mejores. Muchas gracias y hasta la próxima.